Óscar Zindler nació el 28 de abril de 1908 en el Imperio Austrohúngaro, actualmente República Checa. Zindler era un alemán étnico y católico. Después de la disolución del Imperio Austrohúngaro, al final de la Primera Guerra Mundial, Zindler se volvió ciudadano de la recién establecida República de Checoslovaquia. Después de asistir a una serie de escuelas de comercio y de casarse con Emilie Pelsi en 1928, Zindler tuvo diversos empleos, trabajó en el negocio de maquinaria agrícola de su padre, abrió una escuela de manejo y vendió propiedades del gobierno. También sirvió en el ejército checoslovaco, y en 1938 obtuvo el grado de cabo primero de la Reserva. Zindler comenzó a trabajar con la Oficina de Inteligencia Militar en el Extranjero de las Fuerzas Armadas Alemanas en 1936. En febrero de 1939, cinco meses después de la anexión alemana de los Sudikis, se afirió al partido nazi. Era poco probable que Zindler, un hombre de negocios oportunista y con gustos refinados, llegara a convertirse en rescatador durante los tiempos de guerra. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Zindler rescataría a más de mil judíos de la deportación a Auschwitz, el mayor campo de concentración nazi. Zindler se mudó a Cracovia en octubre de 1939, después de la invasión y ocupación alemana de Polonia. Aprovechó el programa alemán de arianizar y germanizar las empresas que eran propiedades judíos y polacos en el denominado gobierno general y en noviembre de 1939 adquirió Record del ETD, una fábrica de artículos esmaltados propiedades judíos. Convirtió la planta para establecer la fábrica alemana de artículos esmaltados Oscar Zindler, también conocida como Emalia. Aunque Zindler operaba otras dos fábricas en Cracovia, solamente en Emalia empleó a trabajadores judíos que vivían en el cercano gueto de Cracovia. Durante su momento culminante en 1944, Emalia empleó a 1.700 trabajadores. Por lo menos 1.000 eran trabajadores forzados judíos, a quienes los alemanes habían reubicado después de la liquidación del gueto de Cracovia en marzo de 1943 al campo de trabajo forzados que se convertiría en el campo de concentración de Cracovia-Plazov. Desde marzo de 1943 y hasta que Emalia se convirtió en un subcampo al siguiente año, los prisioneros judíos enviados a Emalia permanecieron en el campo de concentración de Plasov y estuvieron sometidos a las brutales condiciones que se vivían ahí. Durante este periodo, Zindler intervino repetidamente en su favor. Recurrió a sobornos y a la diplomacia personal en favor del bienestar de los judíos amenazados individualmente y para asegurarse, hasta finales de 1944, de que las SS no deportaran a sus trabajadores judíos. Para poder fundamentar la idea de que los trabajadores judíos eran vitales para el esfuerzo bélico, agregó una división dedicada a la fabricación de armamento en Emalia. Durante la liquidación del gueto de Cracovia en marzo de 1943, Zindler permitió que los trabajadores judíos pernoctaran en la fábrica. Después de que los funcionarios de la SS cambiaron oficialmente la designación de Plasov de campo de trabajo forzados a campo de concentración en enero de 1944, Zindler los convenció de convertir a Emalia en uno de sus subcampos. Además de los aproximadamente mil trabajadores forzados judíos registrados como trabajadores de su fábrica, Zindler permitió que 450 judíos que trabajaban en fábricas cercanas vivieran en Emalia. Esto lo salvó de la brutalidad sistemática y de los asesinatos arbitrarios que eran parte de la vida cotidiana en Plasov. Las acciones de Zindler no carecieron de costos ni de riesgos. La protección que daba a sus trabajadores judíos y algunos de sus negocios dudosos hicieron que la CSS y la policía sospecharan que era corrupto y que ofrecía ayuda no autorizada a los judíos. Los funcionarios de la policía alemana y la CSS lo arrestaron en tres ocasiones mientras era dueño de Emalia, pero nunca pudieron levantarle cargos. En octubre de 1944, después de que la CSS transfirieron a los judíos de Emalia a Plasov, Zindler obtuvo autorización para reubicar su fábrica a Brunlis en el protectorado de Bohemia y Moravia, cerca de su ciudad natal, y reabrirla exclusivamente como fábrica de armamento. Uno de sus asistentes elaboró varias versiones de una lista de hasta 1.200 prisioneros judíos que necesitaban para que trabajaran en la nueva fábrica. Esas listas se conocieron colectivamente como la lista de Zindler. Zindler cumplió con las especificaciones requeridas por la CSS para clasificar a Brunlis como subcampo del campo de concentración de Gross-Rossen. Con ello, facilitó la sobrevivencia de unos 800 hombres judíos, a quienes la CSS deportaron de Plasov a Brunlis vía Gross-Rossen, y de 300 a 400 mujeres judías de Plasov vía Auschwitz. Aunque estaba clasificada como fábrica de armamento, en la planta de Brunlis solo se produjo un vagón de municiones en casi ocho meses de trabajo. Zindler justificó la existencia del subcampo como fábrica de armamento presentando cifras de producción falsas. Esto permitió la sobrevivencia de más de mil judíos que se salvaron de los horrores y la brutalidad de la vida en un campo convencional. Zindler dejó Brunlis el 9 de mayo de 1945, el día que las tropas soviéticas liberaron el campo. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1949, Zindler y su esposa Emilie se establecieron en Regensburg, Alemania, fecha en que emigraron a Argentina. En 1957, separado definitivamente, pero no divorciado de Emilie, Zindler regresó solo a Alemania. Murió en ese país, sin un centavo y casi desconocido, en octubre de 1974. Muchos de aquellos a quienes le facilitó la sobrevivencia y sus descendientes cabildearon y financiaron el traslado de su cuerpo para que fuera enterrado en Israel. En 1993, el Centro Yad Bezemo otorgó a Oscar y a Emilie Zindler el título de Justos entre las Naciones, en reconocimiento a sus esfuerzos por salvar a judíos durante el holocausto, a pesar de un gran riesgo personal. La historia de Zindler atrajo más atención en 1993 gracias a la película ganadora del Oscar Zindler's List de Steven Spielberg. La cinta está basada en una novela del mismo nombre de Thomas Kenige, publicada en 1983, que relata la vida y obra de Oscar Zindler. La película fue aclamada tanto por el público como por la crítica.